La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este 25 significa hacer un alto en el camino para poder reflexionar sobre lo que nos parece injusto e intentar cambiarlo entre todos los argentinos. Como los patriotas de aquel 25 de mayo, somos gente común, con ideales, conocedores de la realidad y de las problemáticas sociales. ¿No será este un buen momento para que, imitando a los forjadores de nuestra patria, tomemos la aposta y comenzamos a luchar por lo que consideramos justo? En nuestras manos se encuentra la posibilidad de seguir haciendo de esta ciudad y de este país un lugar para todos, que respete, valore su historia y su cultura. Mi deseo es que el trabajo, la salud, la educación y la justicia sean un derecho y una realidad para todos los que habitamos esta tierra. Solo el esfuerzo conjunto permitirá construir el país que todos merecemos en donde cada uno de sus habitantes pueda sentir en sus vidas el amplio sentido de la dignidad.